Las lesiones ortopédicas causadas por el deporte, como desgarres, esguinces de tobillo y fracturas por estrés, son más comunes en mujeres atletas que en hombres, según explica Elizabeth Garner, experta en medicina del deporte por la Universidad de Yale. De acuerdo con Garner, anatómicamente, hombres y mujeres son diferentes. La pelvis femenina es más ancha y esto repercute en el funcionamiento del hueso del muslo, la tibia y el fémur, que ejercen más presión sobre los tejidos blandos que sostienen las articulaciones. Esta presión puede ocasionar lesiones crónicas o agudas. La producción hormonal también puede ser un elemento determinante, pues las mujeres producen niveles mínimos de testosterona, hormona que incrementa la densidad muscular. Además, los altos niveles de estrógeno en el cuerpo femenino favorecen la relajación de tendones y ligamentos. Se recomienda a las mujeres llevar a cabo un entrenamiento que les permita mantener un balance de fuerza entre los músculos del cuádriceps y los músculos posteriores que estabilicen las rodillas y los tobillos con el fin de evitar lesiones en rodillas, pantorrillas y tobillos.